Los milagros y los espacios, todos los pastores que vieron tu pueblo y abrazados a la caridad. Recuerda Señor a todos tus hijos, a quienes han llamado ya a este mundo en presencia, concedles que así como parturé la palabra de Cristo, compartan con él la gloria de la resurrección, a fiar de todos los que aporten con mis adicciones, para que se alegren a contemplar la luz de tu voz. Concedimos de manera especial en este día, por el sindicato anticarmónico, este día hay que celebrar con nosotros la memoria de ese desistido vivo y mar. De misericordia también, todos los otros, y el psicólogo de la vida, y el Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos me habían conquistado todos los días, los descartos de los niños de Cristo, compartir también, este día en el año de enero, o Cristo en fe. Aquí Dios Padre, que es un mito, el Padre, y el Padre, y el Padre, y el Santo, todos los ojos, y la gloria, los cinco, los cinco, los dos. Amén. lleno de alegría porque sabemos que tenemos en paz y en paz que el Espíritu de Cristo nos hace partidos de la misma vida de Dios que vamos a hacer nuestra acción de gracias que afectó en este día nuestra fe esa fe que profesó y esa fe que testimonió con su vida en Santa Cecilia Señor Jesucristo en este día queremos pedirle a Dios a Dios en los caminos tú nos dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo queremos en Dios que también den gracias a la violencia de Dios en el tiempo líbranos de los caminos y es de llámenes de los enemigos vicios y vicios conceden los altos a los vecinos de nuestra vida para ustedes acompáñanos y diga siempre que se dice queremos a Dios por decirle a Dios y a Dios que estamos que nos han perdido que nos han perdido de Dios a Dios que se está perdido por decirle a Dios y que no nos ha perdido a Dios con Dios ya lo habéis perdido por dos siglos del siglo amén ya viene el esposo salida de la iglesia de Cristo el Señor hombre señor que glorificaste a Santa Cecilia con la doble corona con la dignidad y en la partida a ustedes los que están cumpliendo nos ayuden a superar todas las reglas que podamos así avanzar por el Espíritu Nuestro Señor amén antes de la bendición quiero felicitar a mis músicos de su día y quiero pedirle a la silla para que les concedan las gracias y esas bendiciones que necesitan en su vida que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que les sientan por ustedes que les concedan para siempre hermanos podemos ser el Padre de Santa Cecilia amén que pase un día que llevemos el Hijo el Padre el Padre el Padre